Hola jóvenes, aquí estamos una semana más, ya es la octava, que para quien no lo sepa, este año me he propuesto escuchar cada semana un disco nuevo y después hacer vídeo hablando de él para que podamos descubrir música nueva entre todos. Ya sabéis que tanto aquí en los comentarios como por mis redes sociales podéis recomendarme qué discos queréis que escuche las semanas que viene, a ser posibles discos que sean recientes, ¿ok? Hoy vamos a hablar de The Slow Rush, que es el nuevo disco de Taming Pada desde hace muchísimos años, me parece que cinco años hace que sacó Currents, que a la gente le gustó muchísimo y la gente ya tenía ganas otra vez de que Taming Pada sacara todo el disco. En este sigue con la línea Psychedelic, Ethereal, Synth, que tenían Currents, que es el único disco que yo me he escuchado de Taming Pada, no me he escuchado los anteriores, que según he visto son diferentes, con su clara inspiración en los Beatles y centrándose en las letras sobre todo en el concepto del tiempo, el paso del tiempo, el presente, el futuro, cómo los percibimos, si nos quedamos más estancados o menos. El título en ciencia era un concepto que está relacionado con el tiempo, Slow Rush, la prisa lenta, ¿no? Está ahí como mezclando dos cosas que tienen que ver con el tiempo. Y en la portada lo vemos también, parece que estamos dentro de una casa que es como si fuera un reloj de arena, que se va llenando poco a poco de la arena, que es símbolo del tiempo pasando. Empieza con One More Year, que una cosa que me gusta mucho es que el instrumental está hecho basándose en una grabación de él mismo diciendo One More Year y lo ha editado de tal manera que ha construido un instrumental. Fijaos cuando lo escuchéis. Es que a mí estas tonterías me encantan. Y es una introducción en la que nos habla de que van pasando los años y que en realidad siempre seguimos igual. Un año más seguimos igual, no hay nada nuevo en el horizonte y no cambiamos. Se expresa el miedo a la rutina y a la falta de cambios y de emoción. Aunque también nos indica que después de casarse, que es una cosa que ha hecho estos años, eso parece que le dejan de importar un poquito y no le importa tener rutina. De su matrimonio, o más bien del momento en el que él decidió pedirle matrimonio a su mujer, nos habla en Instant Destiny. Y luego llega Borderline, que es un single que había sacado ya antes, pero que ha cambiado en el disco. Le ha puesto una producción que tiene una percusión muchísimo más marcada y unos golpes mucho más fuertes de sintetizador, que a mí me gusta más esta versión que la anterior. Porque suena como más fuerte y como que se destaca más que la anterior, que era un poquito más lineal. Y que reflexiona sobre cómo hay ciertos límites, tanto en lo que respecta a tus relaciones interpersonales con otras personas, como a cosas que tú haces contigo mismo, que cuando lo sobrepasas ya no hay vuelta atrás. El track número 4 es Póstumos Forgiveness, que es una de las que más me gustan del disco, que nos habla de su padre, que murió estos años y con el que él no tuvo una relación buena, porque es como que su padre se intentaba un poco desentender de él y de su hermano, tal, y como que pasaba de ellos. Entonces, esta canción está dividida en dos partes. En la primera parte está llena de rabia, de frustración y de enfado hacia su padre, y además hay cosas en la letra que son bastante heavys. Y luego en la segunda parte es mucho más calmada y en ella intenta como empatizar o entender las decisiones que su padre tomó y también se lamenta por no haber podido compartir momentos con él. Es como que pasa del enfado a la tristeza. Beat Deeper, que me hace mucha gracia porque está inspirada por Farrell y Mariah Carey, y también por su primera vez tomando éxtasis. Tiene unos toques de piano que le hacen sonar muy 90s, y nos habla sobre pararse un momento y decir, wow, 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 vamos a ver, que parece que nos estamos alterando mucho y vivimos la vida como muy frenéticamente, vamos a pararnos un momento, a inspirar, a respirar y a tomárnoslo todo con más calma. Que si todo el mundo hiciéramos esto, nos iría mucho mejor a todos y nos podríamos relacionar mucho mejor entre nosotros. Tenemos que intentar actuar como si estuviéramos siempre colocados de éxtasis. Esta canción se me hace un poquito larga y me sobra el último minuto y medio, yo se lo habría cortado. En Tomorrow's Dust nos habla de que lo que estamos haciendo ahora va a ser el polvo del mañana, lo que nos va a quedar atrás. Entonces vamos a dejar de estar fijándonos siempre en el pasado, en el polvo del hoy. Vamos a vivir en el hoy, que es lo más efímero que tenemos. ¿Os acordáis de lo que decíamos de la portada, no? Que era como toda la arena o polvo, que es el tiempo que va pasando, pues ahí está acumulado. Me da mucha pena que no me termine de gustar la producción, porque yo creo que es la letra que más me gusta de todo el disco entero. Y también me da pena que también se me hace un poquito larga, yo le habría quitado esta también un minutín. Una cosa muy curiosa sobre esta canción es que en la parte final se escucha un audio, que es su mujer fingiendo que está teniendo una conversación por el teléfono. Él le dijo, fije que estás hablando por teléfono sobre el futuro. Y es súper curioso porque ella, en vez de hablar sobre su futuro en ese momento, se situó en un momento de su pasado, hablando de lo que ella pensaba en ese momento pasado sobre lo que iba a ser su futuro. Y claro, su futuro en aquel momento, en el momento en el que ella graba esta conversación, ya es su pasado, porque ese futuro ya ha pasado. No sé, me parece una cosa súper, súper curiosa. On Track, que en la producción tiene una cosa que me gusta mucho, muchísimo, que es que si la escucháis con cascos, el sonido te va viajando de una oreja a otra todo el tiempo y como que te... Ay, de verdad que te envuelve de una manera que dices... Tiene un mensaje muy positivo, nos dice que aunque parezca que todo en tu vida se está desmoronando, que nada tiene sentido, que no tienes el control sobre nada, date cuenta de que en realidad sigues en la vida y sigues avanzando, con lo cual quiere decir que todavía estás dentro del camino, así que no pasa nada. Lost in Yesterday, que como dijeron Fangoria, nos habla de que la nostalgia es una droga dura y adictiva, tiene un sonido mucho más funk y nos habla de eso, de cómo somos adictos a la nostalgia, siempre estamos deseando los momentos pasados, pero claro, el pasado una vez fue presente y estábamos todavía queriendo volver al pasado, o sea que tenemos esa contradicción los humanos. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente acabamos perdidos en el ayer. Is It True, que también tiene un sonido muy funky, aunque hacia el final tiene un cambio bastante brusco hacia algo más duwop, que la verdad es que no me gusta mucho, que es una canción que le hizo solamente en 8 horas, es otra pequeña pincelada de experimentación que hay en este disco. Simplemente porque no quería invertir más tiempo en la canción, dijo Voy a ver qué canción soy capaz de hacer en 8 horas. Y salió esto. Además tiene que ver también con el amor joven, que quiere todo muy rápido y lo quiere ahora. Y también sobre cómo, cuando somos jóvenes y estamos en relaciones, tenemos miedo a pensar en el futuro. Pensar en toda una vida juntos nos agobia y decimos, uh, mejor no vamos a pensar en el futuro por miedo a qué puede pasar. It Might Be Time es una de mis favoritas, tiene un sonido de una sirena que me gusta mucho como suena y también sobre todo me gusta lo fuerte que suena la percusión en esta canción. Me suena como casi distorsionada, me gusta un montón. Habla de que ya es hora de asumir nuestro presente, hemos cambiado con respecto al futuro. Sí, somos diferentes. A lo mejor somos más mayores, somos más feos, estamos más gordos, no somos tan guays, no somos tan aventureros, no tenemos tanta energía, pero es que así es la vida, eso es crecer y tenemos que asumirlo. Ya es hora de asumir que nuestro presente no es nuestro pasado y es lógico. Y luego ya para terminar el disco tiene Glimmer, que es un pequeño interludio de dos minutos, que es como un pequeño destello de esperanza, como un grito por querer salir de esa obsesión que él tiene con el paso del tiempo, con el pasado y tal, y no permitir que estos pensamientos te acaben formando un bucle del que no eres capaz de salir. Y así llega a One More Hour, que me gusta mucho porque el disco dura una hora, entonces cuando acabas el disco llevas One More Hour de vida. Tiene mucho sentido que venga después de haber cantado que quiere un destello de esperanza, porque esta canción es llegar a un estado en el que eres capaz de mirar hacia el pasado, pero no con nostalgia, sino agradeciendo todos los momentos que te han traído hasta aquí, valorándolos, vivir el presente y mirar hacia el futuro con ganas y con emoción y no con ansiedad por qué pasará. Es como una calma mental plena que se muestra también en la producción de la canción. Me parece un perfecto cierre y una perfecta conclusión a todos los pensamientos que nos ha venido plasmando en el álbum, que ya por fin consiga esa paz mental que le permite estar en calma consigo mismo y con el tiempo en general. Aunque sí es verdad que la canción es muy larga, esta sí que es muy larga, dura 7 minutos y pico, y no tiene cambios muy grandes en la canción, entonces al final se te acaba haciendo muy muy larga, por lo menos a mí. Y bueno, pues ya está, la verdad es que me ha gustado el disco. Me gustó mucho Currens cuando lo escuché, aunque lo he escuchado muy pocas veces, y este la verdad es que es lo que me esperaba. Una cosa que no me gusta es que muchas veces la producción suena como una amalgama de un montón de cosas que ha metido como de forma aleatoria y que al final acaban creando como un batiburrillo de un montón de sonidos que suenan a la vez. Aunque sí que es verdad que los instrumentales me gustan y que me gustan mucho también muchas transiciones que tiene. Dentro de las mismas canciones muchas veces hay cambios muy bruscos, pero que no son bruscos porque tienen una transición muy chula metida. Eso sí, según yo recuerdo Currens, la evolución con respecto a ese disco es muy poca o prácticamente nula, el sonido es prácticamente el mismo, que a mí no me importa porque yo no soy fan de Timing Pala, entonces bueno, escucharme un disco que suena muy parecido a un disco que me gustaba, pues no me molesta, pero sí que es verdad que los fans no sé si estarán muy contentos con que haya tardado tanto tiempo en sacar un disco y no haya tenido casi evolución en el sonido. Eso ya cada uno, pues, sus preferencias. Eso sí, una cosa que yo cambiaría son los vocals, o por lo menos la forma que tiene de tratarlos. El filtro que le pone siempre a su voz y la manera que tiene de producirla siempre es igual en todas las canciones, como que suena muy por debajo del instrumental y luego también tiene unos ecos, unas reverberaciones que suenan igual en todas las canciones, lo cual hace que, aunque la producción sea diferente, la mayoría de canciones digas, jo, pero si es la misma canción porque tiene la misma forma de cantar y la misma forma de editar la voz. Entonces yo intentaría cambiar eso un poco, intentaría evolucionar con respecto a eso porque al final le resta mucho a lo que está diciendo. Además, el hecho de que los vocals suenen por debajo del instrumental hace que se pierdan mucho los mensajes de las canciones, porque si estás escuchando la canción y se escucha mucho más la música que la voz, al final terminas no prestandole atención a las letras y lo que nos está contando se pierde. Y es una pena porque la verdad es que las letras de este disco, aunque no son groundbreaking, merecedoras de un novel, son bastante buenas y bastante interesantes. Sin embargo, sí que creo que es un disco que cumple con su propósito, es un disco que se puede escuchar de forma muy agradable, aunque es mejor escucharlo, yo creo, mientras estás haciendo otra cosa poniéndolo de fondo, porque si te pones a escuchar el disco de lleno, sin estar haciendo otra cosa y fijándote en el disco y concentrando en el disco, yo creo que es un poco bastante denso y un poco, al final, largo también, y al final se puede hacer un poco pesado y difícil de digerir si lo escuchas todo de golpe y solamente tentándote en él. Y bueno, pues ya está, mi top de canciones que a partir de ahora voy a hacer siempre cuando hablemos de un disco son Borderline, Postumous Forgiveness y It Might Be Time, ahí con las percusiones y tal, me gusta un montón. Y bueno, pues ya está, este ha sido el octavo disco nuevo de las semanas. Si lo habéis escuchado, comentadme qué os ha parecido, si no lo habéis escuchado, pues escuchadlo y me comentéis lo que os ha parecido y todas esas cosas. Seguidme en las redes sociales y por allí me podéis decir qué discos queréis que me escuche para las próximas semanas, ya lo sabéis, os lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir. Y no solamente eso, sino que en las redes sociales pues vais a ver un montón de cosas más, por supuesto. Compartid el vídeo si os ha gustado, suscribíos si no estáis suscritos y suscritas. Y nada, ya está, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.